A pleno sol y caminando, con botellas de agua, bloqueador y hasta paraguas para combatir el sol, pero sobre todo con mucha alegría y fe, los jóvenes de Misión País salieron a misionar a todos los habitantes de Palki Budis, pequeña localidad ubicada camino a Rauco, cerca de Curicó. La zona es extensa, por lo que ha sido dividida en tres, corazón, centro y Cristo, las que fueron recorridas al menos una vez, entre el 3 y el 13 de enero, llevando el mensaje de evangelización a cada familia, escuchando sus preocupaciones y necesidades. Este año son más de 60 los jóvenes universitarios que dejaron sus casas y aprovecharon sus vacaciones para misionar. Cada año aumenta el número de interesados, llegando en 2014 a ser la misión más masiva de todo el país. Este año escogimos Palki Budis y los vamos a misionar por tres años consecutivos. Este es el primero y la comunidad está súper contenta porque previo a las misiones nosotros hicimos muchas avanzadas, se llama en Misión País avanzada, cuando nosotros conocemos a los coordinadores de la comunidad, informamos a la comunidad. Entonces nosotros ahora llegamos, por ejemplo, a hacer el puerta a puerta y toda la gente nos abre las puertas, pero con alegría, nos recibe, nos espera. Eso es súper rico. Y aproximadamente somos 63 misioneros, una zona bastante extensa, Palki Budis, así que ahí, compensando la distancia también de las casas, han salido los chiquillos súper contentos, acalorados, pero con mucho gozo. Los jóvenes que vuelven de la misión, vuelven muy entusiasmados, muy contentos, y van contándoles eso también a sus compañeros de la universidad. Y van contagiando a otros y ellos también se van entusiasmando para el año siguiente volver a la misión, participar en ella. Ha sido una experiencia maravillosa, inigualable, que yo creo que nunca había pensado que podía ser tan gratificante para mí, como, no solo como estudiante, universitario, sino que también como persona, como hija o como participante de una comunidad religiosa activa. Es lo mejor, con la familia es lo mejor, o sea, realmente hay uno cuando se da cuenta que más que uno ir a misionar a la familia, uno es el que termina misionado, o sea, ellos son mucho, lo que ellos nos entregan es mucho más de lo que nosotros les damos como misioneros. Preciosa, en serio, es motivadora, 100%, los chiquillos, todo ha funcionado súper bien. La misión, un 7, las personas aquí en Parque Uy, súper cariñosas, acogedoras, en serio, no nos ha faltado nada. La acción del Espíritu Santo se ha visto 100% reflejada en nosotros y en la comunidad. Durante las mañanas se realizaron sesiones de formación para los misioneros y en las tardes se llevaron a cabo las misiones, talleres, misas, rosarios, procesión, vía lucis y un festival cultural con la comunidad. En la zona centro, la comunidad invitó a los misioneros a una convivencia en la sede social, como forma de agradecer su presencia y todo lo que hicieron por ella. Este año, como ha sido el primer año, hemos hecho cosas diferentes. Por ejemplo, muchas casas no nos abrían porque los caballeros estaban como temporeros. Fuimos un día a una chacra de melones a aprender cómo se hacían los diferentes injertos para los melones semilleros. Hablamos con las personas que estaban trabajando, con los patrones, con los capataces. Entonces, hemos tratado de hacer cosas diferentes para también llegar de manera más innovadora también a las personas. Los jefes nacionales se fueron muy contentos porque encontraron que Valquiboy era una zona muy organizada, que había tenido buena llegada la gente y, aparte, que la logística que habíamos tenido como equipo había sido muy buena. Además que el empeño que le pusimos a nuestro oratorio, a donde teníamos resguardado al Santísimo, era uno de los lugares más lindos de Chile, que incluso iban a tomar fotos para motivar a la gente de Santiago y todo eso. Así que, contentos con la visita de los jefes nacionales. Por supuesto, la oración no podía estar ausente. Cada tarde, antes de comenzar la misión, se reúnen todos los misioneros y se encomiendan a Dios para el que nos guíe.